Un gran paso para la salud del departamento, la obra de edilicia correspondiente al proyecto de construcción del bloque de traumatología en el Hospital Regional de Encarnación, iniciará esta semana. Asimismo, el proceso de adjudicación ya está concluido, ya está firmado el contrato, ya se le entregó el anticipo a la empresa adjudicada de realizar estos trabajos, el cual es el arquitecto Rodolfo Ayala Pelser. Nosotros ya estamos iniciando el tema administrativo para darle inicio a las obras. Yo creo que en días más ya vamos a estar constituyéndonos en el lugar para poder dar la palada inicial a tan importante obra que va a estar aliviando las necesidades del hospital. Sí, como bien dijiste, este sector encima de traumatología es como la más solicitada en cuanto a salud se refiere, ¿verdad? ¿Y monto de inversión para esta obra? Exactamente. Sí, el monto de inversión es alrededor de los 700 millones de guaraníes. Tenemos un plazo de ejecución de 180 días. Estamos coordinando y ajustando algunos detalles para poder tratar de terminarlo lo antes posible, lo antes del plazo, porque es casi como estabas diciendo, es una necesidad urgente, primordial, el tema de traumatología dentro del hospital regional, porque como sabemos, prácticamente toda la urgencia, todo el departamento se canaliza por ese sector ahí en el hospital. ¿Esto correspondería también a equipamientos para ese sector? No, solamente la construcción edilicia del bloque de traumatología, ¿verdad? Creo que ellos están contándolo como gran cantidad de equipos y creo que el ministerio va a estar complementando lo que le estaría faltando, ¿verdad? La primera etapa de construcción corresponderá a consultorios y área de cirugía al ser lo más requerido. Gracias.